Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera que me escena Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Oh no, no quiero a 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 nadie más Gracias por ver el video